Este es una ave único. Y no solo por su aspecto somamente llamativo, sino también por su comportamiento. Endémica de África, la pintada es un ave somamente preparada para vivir en los más diversos hábitats y enfrentar grandes peligros. Contra muchos depredadores, las gallinas de Guinea no tienen más remedio que tratar de escapar lo más rápido posible. Sin embargo, hay un depredador en particular que estos pollos no perdonan, las serpientes y otros insectos rastreros. Vea en este vídeo lo que sucede cuando la gallina de Guinea se encuentra con la serpiente. Si te gusta este tipo de contenido, deja un me gusta para ayudar al canal y suscríbete para no perderte ningún vídeo nuevo. Los pollos angoleños se crían en muchos lugares con el fin de comer especies peligrosas como escorpiones y serpientes. Cuando la serpiente se interpone en el camino de la gallina de Angola, puede terminar lastimada y atacada hasta la muerte. Sin embargo, en estos encuentros, las pintadas suelen rodear a la serpiente con un objetivo muy claro. Estos pollos pueden ser atacados y comidos por serpientes, por lo que el objetivo de la gallina de Angola es asustar a la serpiente lo más rápido posible. Suelen caminar en círculos alrededor de la serpiente hasta que el depredador se siente amenazado y se va. En este último caso, si la serpiente no huye, las gallinas pueden atacar e incluso matar a la serpiente, claro, dependiendo del tamaño. Ese fue el vídeo de hoy. Gracias por verlo, no olvides dejar tus comentarios y sugerencias para futuros vídeos en la sección de comentarios de abajo.